Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría y mi tristeza Reinarás en el altar del alma mía Al partir me dejarás tus agonías Ya en la casa que sin ti quedo muy triste Nadie ocupara el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Nadie ocupara el lugar que tú tenías Porque se murió mi amor cuando te fuiste Cada domingo a las doce saldré a la ventana Para esperarte como antes después de la misa Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce después Después de la misa Cada domingo a las doce después Después de la misa Cada domingo a las doce saldré a la ventana Para esperarte como antes después de la misa Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol Se irá el sol De la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce después Después de la misa Después de la misa Cada domingo a las doce después Cuando tengas que partir Quiero que sepas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!